Ahí viene con la pelota el equipo de Cerro, mira como desborda por aquel centrión el argentino Peral Tabago, en el segundo palo, gol Rodríguez, gol, gol, gol de Cerro, gol de Lucas, gol de Lucas Rodríguez para Cerro, centro de la derecha de Peral Tabago en el argentino, pasaron todos de largo y atropelló tan solo, pero tan solo el 7 de Cerro, Lucas Rodríguez que se arrojó y prácticamente al borde del área chica, definió ante una resistencia de hichazo que yo no sé cuánto más pudo hacer, estaba muy cerca Rodríguez, gol de Cerro, gol de Lucas Rodríguez, sorpresa en el parque, 13 minutos y medio, Cerro 1, Nacional 0. Había llegado dos o tres veces Cerro por las bandas y había tirado el centro sin mirar si había alguien, acá llega el argentino por derecha, lo de Bordabae, tira el centro sin saber si había alguien, pero había, había gente dentro del área, y llega por atrás de Lozano, Lucas Rodríguez, la verdad para mí, hay déficit de Lozano y también hay déficit de hichazo que tenía que haber salido ese borde. Y te agrego a Jonathan Rodríguez que es el que lo pierde porque el que llega es un volante que cae a la espalda de Lozano, que se cierra con Tijón después de un buen centro otra vez por la banda, de Peralta Bauer que está haciendo un gran partido, el negocio para Cerro era por las bandas, llega la primera anotación del partido, del emblema serrense, Lucas Rodríguez pone a ganar al villero. Viví la emoción del fútbol, induye mía por el espectador. Se viene con la pelota nacional, la tiene por acá, Jonathan le pegó al arco. ¡Gol! 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 De nacional lo hizo Jonathan Rodríguez, jugada entreverada dentro del área y después de un flipper, no la sacaba Cerro y nacional encontró en ese pie derecho de Jonathan. En ese pie del número 5, ese latigazo de afuera del área, el cual Jonathan Rodríguez tiene acostumbrado a nacional. Le pegó a Esquinado contra el palo, se tiró Dennis, creo que llegó a rozarla y todo el arquero, pero con la ayuda del palo, se metió en el fondo del arco y lo empata nacional. En 18 minutos, Nacional 1-01, Jonathan Rodríguez. Y se recuperó rápido nacional y la pelota quedaba ahí bollando y le pegó, no tan fuerte, pero la tiró a colocar. Le metió borde interno de pie derecho contra el palo, para mí tapado Dennis, si no capaz que llegaba. Pero que le importa eso a Jonathan, ¿no? La verdad, definió notable. Nacional intentaba con mucha gente, encontraba las segundas pelotas, los rebotes en las puertas del área, fue Jonathan que controló. Y como dijo Jorge, le dio potencia, pero sobre todo dirección. Verde interno contra el palo, la rosa Dennis que no la puede sacar y el bolso rápidamente apacigua la ansiedad de su gente y empata el partido. Vivi la emoción del fútbol, en tuya y mía por el espectador. Este se abre con Lozano, en el área de Carneiro, en el área de Cigliotti, centro de Lozano para Carneiro. No, no puede, saca Cáceres, falla la segunda pelota de Gastón Pérez e insiste de esta forma nacional. Ahí viene Baez, Baez para Ginera, quiere tocar con Baez, rebota la pelota, se la queda Castro. Ahora sí para Baez, espera el envío, Baez con el centro, ¡cabezazo! ¡Segliotti! ¡Gol! 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 Pero Castro lo vio a Baez y Baez sirvió un centro preciso para el anticipo del número 9 y Gigliotti cabeció bien, esquinado, con potencia y lo más importante que lo transformó en gol, 2 para Nacional, 1 para Cerro, lo da vuelta el bolso, Gigliotti gol. Y cómo no se va a poder jugar con 2-9, cómo no se va a poder tener gente en el área, cómo va a haber que llegar siempre por abajo, la pelota fue hacia Baez, un notable pase de Chori y Carneiro hizo un pique al primer palo, espectacular, se llevó todas las marcas, Gigliotti la puso en el ángulo, se veía venir que Nacional llegaba al gol, el tema era cuándo y cómo. Un gran gol de Gigliotti después de una buena combinación por izquierda donde Baez pone un centro preciso, lo ve picar al primer palo y Gigliotti inmediatamente conecta para ponerla en el ángulo, Denis la vio pasar, no tenía lo que hacer el arquero de Cerro y Nacional encuentra el gol que le da la ventaja cuando restan 20 minutos para el final. Viví la emoción del fútbol en tuya línea por El Espectador. Gracias.